La SNES es una de las consolas que brindó mucho entretenimiento en su época, y uno de los juegos que jamás se olvidará de esta consola, es Georgie Island, en la cual teníamos aventuras con Baby Mario, algo muy característico de este juego, pero nunca te preguntaste, si puedes comer a cualquier criatura en el juego, ¿se podría hacer con Baby Mario? Bueno, yo si me lo pregunté, ¿y ya saben cuál es la respuesta a este misterio? Claro que es un sí, y básicamente se hace con un glitch que está en este juego, esto lo puedes hacer ya sea con el juego normal, o en un emulador que fácilmente puedes hallarlo en internet junto con el juego, para comenzar debemos estar en una pantalla que nos permita convertirnos en un helicóptero, si no, esto no funcionará, además debes de tener un ítem que le da vida a Baby Mario, Ya teniendo eso, comencemos, tenemos que dejar que alguien nos toque, para así hacer que Mario llore Ahora, este tiene que llegar al punto de cero, y cuando lleguen las criaturas quienes los raptan, tú solo tienes que saltar en la burbuja del helicóptero, y tocar a Mario al mismo tiempo Luego pones pausa, y activas la flor, quien le dará vida al Mario, o más tiempo, como tú quieras llamarlo Y después solo tendrás que tocar la burbuja de Mario, y ocurrirá el glitch, en la cual dejará a Mario en el aire en una pequeña burbuja Luego que se acabe el ítem del helicóptero, saltas y agarras a Baby Mario con tu boca Y te lo tragas, y así se convertirá en un huevo que a la vez podrás tirar Y si tú lo haces, tú podrás jugar sin Baby Mario el resto de la partida Sin duda, uno de los misterios más de los videojuegos, que he resuelto con un glitch Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo Sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!